Fernando de la Rúa hizo su ingreso a La Rosada ya como presidente de la Nación Argentina. Tras el traspaso de la banda, Menem y el vicepresidente Carlos Chacho Álvarez se saludaron en forma fría y distante. Después vino el momento de la entrega del bastón de mando. De la Rúa lo tomó en sus manos con firmeza.